Hey, que tal Aquí estoy En rebota, rebota En Black Ops 2 Y bueno, a ver que tal me sale la partida Uy, bien, bien, bien Joder, no hay nadie Toma, hachazo en la cabeza Vámonos, vámonos Dios, Dios, cuidado Vale, 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 tranquilo, tranquilo A cuchilla Venga, vamos, vamos Joder, macho, que nervioso A cuchilla A cuchilla, eso es Vamos, corre, si no mirando está Vale, 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 vale Joder Vale, vale Eso es Está, está Está ahí Casi toma, Hawk A ver, a ver, a ver Tranquilo, tranquilo Ahora, ahora Y ya Y ya vamos Vale, vale, vale Ahí, ahí Oh, joder Me cago en la leche Bueno, triple baja Eso es bueno Cuidado, cuidado Vale, vale Vale, vale A ver, a ver No meto un hachazo allí Por si acaso No, no, no lo voy a meter Me voy con el hacha Dios Bueno, venga, venga, venga Hay que ganar Oh, recuperación Vámonos, vámonos 40 puntos Con el hacha en la mano Uy, uy, uy ¿Dónde están? Pero han desaparecido ¿Qué? Achazo, achazo Cuchillamiento Cuidado Cuidado Ahí, ahí Dios Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo ¡Ea! ¡Dios! O sea, ni lo he visto Ni lo he visto Ostras Bueno, bueno ¿Dónde se han metido? Ahí hay uno Ahí hay uno Lo presiento Vamos ¡Its! Pero, si la pasa al lado ¡Ay, madre! ¡Ae! ¿Cómo voy? Vale, vale Corran Dios Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Acuchillamiento ¡Ostras! Vale, vale Vamos Ahí hay uno ¡Its! ¡Toma! ¡Ella! Pero si ¡Si se ha clavado! ¡Se ha clavado y no ha muerto! Increíble O sea, increíble Venga, que sé que estás ahí Sal, hombre ¡Ey! ¿Pero qué? ¿Ha hecho una vuelta? ¿O...? ¡Ey! ¡Joder! ¿Pero hay que por otra? Bueno, venga Vamos, vamos ¡Ay! ¡Ostras! Cuidado, cuidado ¿Cómo voy? ¡Segundo! Vamos, vamos Un minuto Queda un minuto Lo justo para remontada Ahí hay uno Vamos, ven ¡Ey! Pero Entre las piernas Increíble Entre las piernas Se las pasa O sea Bueno ¿Qué tal? Tercero Vamos ¡Toma! ¡Hachazo! ¡Acuchillamiento! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quiero? Bueno Triple baja O sea ¡Uy! Buena partida Está siendo una buena partida ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Uh! Te has comido el cuchillo Chaval Ahí va Y este que no me ve ¡Eh! Vale, vale Y si no mirando Está ahora, ahora ¡Oh! 23 segundos Voy tercero Madre mía Joder Vamos, vamos, vamos ¡Eh! No le doy Pero ¿cómo no le puedo dar? He gastado dos Vale, vale Voy con todo ¡Oh! Vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado ¿Qué hacer? ¡Oh! Otro cear Mandado Vale Vale Le tengo Bueno He ganado Joder, pero mira Donde le tengo Macho Bueno Espero que os haya gustado La partida Dale a like Favoritos Y hasta otra Adiós Adiós ¡Gracias por ver!